En todo tiempo cuando a la calle sales mi reina, tu pueblo amado se ha confundido en un solo amor Amor inmenso, glorioso, excelso, sublime y tierno, amor celeste, divino y santo hacia tu bondad Madre mía si el gobierno no ayuda al pueblo Zuliano, tendré que meter la mano y mandarlo pa'l infierno Muy buenas tardes amigos de La Gaita, me encuentro acá en Sacben, Sociedad de Autores y Compositores de Venezuela con el señor Manny Delgado Como he conocido de todos ustedes, el señor Manny Delgado fue la persona que grabó el bajo en la calle Zuliana Y eso es un acontecimiento histórico para La Gaita porque fue prácticamente una innovación para el momento Señor Manny, por favor, ¿cómo fue esa vivencia con el monumento de Ricardo Aguirre y haber grabado el bajo en la calle Zuliana? Bueno, gracias Alexis, primero, un momentico, sí, porque de repente Disculpa hermano, estoy grabando algo, sí, yo te llamo Ya va Ya estoy en vivo Ok, esas cosas suelen suceder Eso corre Bueno En realidad no tengo la fecha exacta, el año cuando aconteció Pero En esa oportunidad, siendo director artístico del sello Disco Moda En Ricardo grabó el tema en Maracaibo, sencillo, el tema normal, la Grey Zuliana Y me envía la cinta a Disco Moda, me llama por teléfono Y me dice, Manny, yo quisiera que a este tema le pongas el bajo Justamente en la primera parte, en la danza, me dice él Obvio, la danza es la parte donde arranca el cuatro solo Y la voz Y no había, no estaba la percusión Entonces yo le digo, ok Después me puse a oír el tema varias veces Y no sé eso, me prendió esa luz de dejar, hacer lo contrario Y dije, voy a hacer las dos cosas Lo voy a hacer como él me lo pidió Y como yo lo tengo en mente Entonces grabé la parte de la danza con el bajo Y lo demás lo dejé solo Estaba de técnico en ese momento Alejandro López En los estudios Sonomate Entonces le dije, con un contrabajo por cierto Le dije a Alejandro, suéltame la cinta Que en realidad yo no soy bajista Mi instrumento siempre ha sido el arpa Y bueno, he grabado muchas cosas con temas gaiteros con el cuatro Pero nunca con el bajo Entonces él me soltó la cinta y grabé Dejando la parte de la danza libre Y bueno, concluí el tema Entonces cuando hablé con Ricardo por teléfono Le dije, mira, hice esto, a ver que te parece Y tú escoges Y entonces él me llamó después Me dijo, Manny, esto quedó buenísimo Vamos a dejarlo así como tú lo hiciste Y fíjate, así de sencillo Jamás pensamos, yo creo que ni él, ni yo, ni el técnico Lo que iba a suceder con la Grey Zuliana Convertirse en la gaita número uno Es el himno de los gaiteros Exacto Sí, siempre recuerdo que mi desaparecido amigo Que hacía esto de proyectando la gaita Nelson Chacín Nelson Chacín Como de repente eso no se bloquea Fue una de las personas que enseguida me habló del tema Hiciste esto Y bueno, así quedó para la historia El montaje de la gaita Y sí, fíjate que fue tan aceptado Que el año siguiente ya Casi todos los grupos gaiteros empezaron A meterle el bajo a la gaita Incluso cardenales y todas estas cosas Y surgieron otros temas Que ya también se han hecho Prácticamente himnos de la gaita Y con el bajo Bueno, con respecto a este tema A esta grabación del bajo Por parte del señor Manny Delgado Hubo mucha duda en el Zulia Y en Venezuela entera Porque se decía que el bajo Lo había grabado Betulio Medina Entonces bueno, como Betulio Medina es amigo mío Yo tuve el atrevimiento de llamarlo De escribirle Y él me respondió a mí No, chico, eso lo grabó Manny Delgado Y por supuesto Siendo yo amigo de Héctor Márquez De Alexis Sedeño De toda esta gente Porque yo también pertenezco a la asociación Yo también soy compositor Y soy bajista también Y entonces bueno Le dije bueno Vamos a pedirle al señor Manny Delgado Cinco minutos de su tiempo Para que por favor no aclare esta duda Que estoy seguro Que va a ser bien recibida Esta pequeña entrevista En el mundo gaitero Así es Bueno, y me encanta Que le hayas hecho la pregunta directa A Betulio Bueno, fíjate Betulio y yo hemos formado Yo diría Como una Mancuerna De Gracias a Dios De éxito Que bueno Porque Bueno, desde que yo le escribí Viejo Año Para Maracayo 15 De ahí en adelante Ha sido una cadena De De como yo siempre Lo he llamado De como de Aires Navideño ¿No? Porque yo respeto mucho la gaita Sinceramente Lo han calificado como tal Pero me lleno de orgullo pues De que Sin ser del Zulia Pero que Que nada Que ese es un estado Que lo llevo dentro de mi Desde que empecé con la música Figúrate tú Que una de mis primeras canciones Fue Quiero ir a Maracayo Que lo grabé con Raquel Castaños Cuando ella tenía como 9 años Y después que tuvimos la suerte De ir a Maracayo En mi regreso Escribo Ya conocí a Maracayo Que fue otro éxito también Así que Nada Yo creo que Considero ese estado Mío Como que si Yo nací En el Zulia No sé Específicamente en Maracayo O donde sea Pero me siento zuliano Aun siendo mirandino Bueno Señor Manny En nombre del estado Zulia En nombre de toda Venezuela Y en nombre del mundo entero Y los gaiteros Muchísimas gracias Por esta entrevista ¿Ok? Gracias a ti Soy Alexis Bolívar Gracias Alexis Hasta luego amigo Que te venga